Durante la época de la Revolución Mexicana, el corrido era un medio informativo. Se deriva del romance, un género musical utilizado en la península ibérica durante los siglos XV y XVI. En México se le cantó a los héroes, batallas y sucesos que impactaron al país. Es uno de estos géneros populares que en la historia, en el desarrollo histórico que ha tenido como género, son o representan para el pueblo, para las poblaciones, una manera de expresarse, pero no tan solo de expresarse, sino de depositar la memoria. En las plazas públicas los cantantes relataban las historias. Este género épico, lírico y narrativo hacía referencia a los sucesos históricos y eran cantados con un lenguaje cotidiano, estrofas de cuatro versos y de ocho sílabas. Tiene esta característica de estar generalmente dicho, o hay la tendencia a estar comunicándose en ocho sílabas, que el corrido lo asume, lo tiene y da cuenta como si fueran pequeñas sinopsis narradas de acontecimientos. Los corridos siguen presentes en la tradición mexicana. En Puebla aún se escuchan en diferentes municipios. Es uno de estos libros abiertos, vivientes, que circulan de boca en boca y que son una especie como de fuente de historia en la que la memoria del país se encuentra concentrada en todos los corridos. Este género musical forma parte de la memoria del país. Es uno de los más estudiados no solo en México, sino a nivel internacional. Informo para Cicom Noticias, Montserrat Naveo.